Radio Deportiva en Uruguay, Sport 890, transmitiendo en Belvedere para Nacional y Liverpool. Cero a los negros, cero a los tricolores. La pelota cae sobre Ventancur. Ventancur la viene dejando atrás. Se adelanta Martirena, pierde, va saliendo el Torito, el Torito para Pereiro. Pereiro corre, sale del fondo izquierdo, izquierdo pone la pelota por bajo. Avanza Napoli. Napoli va con la pelota, puede jugar para Otormin, la mantiene Napoli. Napoli va a entregar para Otormin, vino para Otormin, pide a Ventancur. Llevando la pelota a Leandro, Leandro la viene colocando atrás, de frente al arco Meli. Meli la tira para Martirena, corre, a ver si llega Martirena, busca sacar el centro. La pelota va por bajo, se le escapa a Rochette, Ventancur, ¡gol! 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 ¡Abargada y subió! Gol de Liverpool, Rubén Ventancur encontró el rebote que otorga el arquero Rochette para abrochar el primer gol del partido a los ocho minutos y medio. Un muy buen cambio, hacia la derecha para la trepada de Martirena. Parecía que Loreja no llegaba, pero Justito puso el zapato para mandarle la pelota hacia el corazón del área, se arrojó Rochette, le dejó servida. La bocha para la definición de Ventancur, tiene algo, Ventancur sigue haciendo goles. Ahí está la carta de presentación en duelo contra Nacional, lo firma el goleador de Liverpool, 1 a 0. Un pase profundo, no bien cubierto por Nacional, pero bueno, hay un lateral que tiene notables proyecciones ofensivas y que interpreta bien cuando hay un espacio para atacar como Martirena. Después hay un grado de responsabilidad importante en Rochette, que va abajo, no la logra contener, no la rechaza larga, da un rebote corto que aprovecha bien Ventancur. Qué bien que define Ventancur porque le pega arriba, había mucha gente adentro. Una pelota simple, Nacional retrocede muy mal, le gana la espalda, en este caso al lateral. Creo que el que termina quedando muy atrás es Federico Martínez, que no retrocede adecuadamente. Le gana la pelota, Martirena la mete al medio y ahí el chino Rochette la toca, se la saca a Polenta. El que la iba a sacar era a Polenta, se la saca por delante y se la deja servida Ventancur. La misión de Liverpool de arrancar ganando 1 a 0. ¡Bolazo B! ¡Cololó! Sport 8-90. Ahí la va tirando fuerte, ahora potente, en dirección de la llegada del chino Rivero. Rivero viene con la pelota para Rivero, Rivero domina, Rivero lo espera Lucho Rodríguez, tocó para Ventancur, Ventancur abrió atrás, Napoli lo tiene, ¡Gol! ¡Gol! ¡Y subió! ¡Gol! De Liverpool Gonzalo Napoli, Gonzalo Napoli, marca el 2 a 0. Después de una muy buena salida de Liverpool y después de haber movido la pelota de derecha a izquierda, Ventancur le dio un pase preciso para Napoli, que quedó solo, absolutamente solo por el sector de la zurda. Cayó por sorpresa por ahí, la definición fue estelar para poner al minuto con 40 del periodo complementario. El 2 a 0 para Liverpool, otra que cuesta arriba para Nacional, lo firma otra vez contra Nacional Gonzalo Napoli. Gran definición de Napoli, remate cruzado, abajo una gran jugada de Liverpool, notable Rivero, los movimientos, los espacios atacando, la delicadeza de Ventancur para asistir, y esto se le pone muy difícil al tricolor. Si será un descontrol Nacional defendiendo, que en este momento Rochetta agarra a todos los jugadores para seguramente reordenarlos. Otra jugada colectiva, Liverpool le gana así a Nacional, involucrando varios jugadores en cada situación. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Muy bien, se viene el zaguero Pérez al terreno de juego, acaba Helguera, escapó de uno, escapó de dos, llevó la pelota Helguera, la pone sobre la banda, ahí viene Treza, levanta Treza, devuelve con un golpe de cabeza Martínez, y ya corre Lucho Rodríguez, va al campeón mundial, llevando la pelota Lucho Rodríguez, viene Lucho Rodríguez, se frena frente a Cándido, sigue Lucho Rodríguez, toca la pelota para Meli, queda ajustada para Meli, la pelea, la gana contra el Torito, retrocede, se acomoda Meli, 18 casi, fue más atrás, balón que viene en dirección de Pereira, Pereira más atrás, colocando la pelota en dirección de Britos, Britos tocando para Pereira, Pereira saliendo con el balón, avanza Pereira, viene Pereira, la toca Pereira, pone por bajo, fue para Meli, entrega para Pereira, Pereira para Meli, el argentino puede entregar para Martirena, va para Martirena, más atrás, la mueve Liverpool, entregan para Britos, el arquero contra el colo, saca la pelota Britos, Britos habilita Zamudio, el paraguas con el balón, ahí va Zamudio, Zamudio dejando para Rivero, va el chino, Rivero tirado muy atrás, deja Rivero, pone la pelota para Pereira, Pereira para el chino, Rivero va en el mano a mano contra Diego Rodríguez, coloca Lucho Rodríguez, Lucho Rodríguez, toca la pelota para el chino, el chino en 18 y medio, dejando para Meli, Meli viene con la pelota, Meli la tiró para Martirena, Martirena preparó, tocó por bajo, Ventancur, está gol, 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 de Liverpool Ventancur, Ventancur un golazo, un golazo, la definición del centro delantero fue notable, imparable para el arquero Rochet, y en 18 minutos se florea Liverpool, le da flor de paseo a Nacional, abre Belvedere para una fiesta de sus parciales, paseo y pico de Liverpool sobre Nacional, golazo de Ventancur. Jugada bárbara por la cantidad de toques, por donde arrancó a hacer la circular Liverpool, porque ningún jugador de Nacional pasó cerca de la pelota, nada fue casualidad, ni siquiera la definición de un delantero que ve al arco más grande que todos. Impresionante gol de Ruben Ventancur, la pegada al borde del área grande, y no la detuvo, la agarró de primera, decíamos que Liverpool estaba para seguir de largo, para encontrar más goles, jugaba mucho mejor, ataca muy bien los espacios, sigue yendo al frente, trata de seguir con una línea de juego, pelota al pie, notable, uno de los mejores nueve del fútbol local, Ventancur, doblete hoy frente a Nacional. Golazo de Cololó Sport 890.